Y yo volar, igual que las gaviotas, libre del aire, con el aire libre, y los demás, y que era un pobre idiota, no sabe que volar es imposible, más extendió, las alas hacia el cielo, y poco a poco, fue ganando el turno, y los demás, quedaron en el suelo, guardando la cordura. Y construyó ventanas fabulosas, llenas de luz, de maquia y de color, en un lugar, a donde nunca nadie, pudo llegar, usando la razón. Y construyó, castillos en el aire, a pleno sol, con un pez de algodón, y convocó al duende de las cosas, que tienen mucho que ver con el amor. En los demás, al verlo tan dichoso, cumbió la alarma, se dictaron normas, no vaya a ser, que fuera contagioso, tratar de ser feliz, de aquella forma, la conclusión, es que el lar y contundente, lo condenaron, por su chifladura, a convivir, de nuevo con la gente, vestido de cordura. Y construyó, castillos en el aire, a pleno sol, con un pez de algodón, en un lugar, donde nunca nadie, pudo llegar, usando la razón. Y construyó, castillos en el aire, a pleno sol, con un pez de algodón, y con un pez de algodón, y con un pez de algodón, y convocó al duende de las cosas, que tienen mucho que ver con el amor. Acaba a ti, la historia del idiota, que por el aire, como el aire libre, quiso volar, igual que las camionas, pero es imposible. ¿O no? Hola, hola.